Oigan, después de que platicamos sobre este asunto de la nutrición y que lo que es importante de integrar la proteína a nuestro día a día, pues vamos a hablar de una cosa que, bueno, a mí ya me tiene vuelto loco porque quiero saber, cuando me dijeron, bueno, ¿qué es el Internet de las cosas? Dije, a ver, vamos pian pianito porque yo soy de otra generación, pero para eso está nada menos que con nosotros Itzel Meyembre, que ya es RP de Telcel. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Qué bueno que viniste a la buena vida y que me vas a, ahora sí que vas a ser mi guía de luz sobre este mundo del Internet y qué es las cosas del Internet. Mira, el Internet de las cosas es muy sencillo y es que es eso, son las cosas de uso diario, cotidiano, doméstico, conectadas a Internet. ¿A qué me refiero? Estamos acostumbrados a que los celulares, las tabletas, las computadoras, estén conectadas permanentemente al Internet. Pero ahora objetos de nuestra vida cotidiana como una cerradura, una ventana, la cafetera, el refrigerador, van a estar conectados permanentemente a Internet. Esto es, las cosas se reinventan. Nosotros pensábamos que un refrigerador servía para lo que sirve, digamos, para almacenar y mantener frescos los alimentos. Ajá. Pero ahora el refrigerador va a poder detectar que le falta la leche o le falta el queso, le faltan los huevos. Hacer una lista. Ay, qué miedo me da. Ya al rato ya no me van a decir, ya no vengas porque ya tengo al Internet. Ya está todo. Haces una lista. Me van a hacer holograma. Super, exacto. Es que sabes que es para que tu vida sea más fácil. Sí, claro. Mandas la lista al super. Yo podría estar esquiando y hacer aquí como que estoy contigo, ¿verdad? Por supuesto. Bien, hostia. Como un hologramas de cuenta. Es lo mismo. Entonces tú llegas a tu casa y ya está hecho el super porque detectó el refrigerador, la necesidad, gracias a esta conexión permanente del Internet. Es para hacer la vida más fácil de todos. Oye, ¿es como el concepto de la casa inteligente? Exactamente. Pero obviamente yo, ciudadano de a pie, ¿verdad? Que no gano los millones, pues no puedo tener una casa con toda la... Alguna vez que escribí sobre un libro de interiorismo, había una regadera que costaba un millón de pesos. O sea, pero tenía ascensor y todo. O sea, es un poquito el ejemplo, ¿no? O sea, con esto quiere decir que va a ser accesible para todo mundo. Esa es la mejor pregunta. La casa conectada, esta casa que veíamos de Hollywood, de millonarios, ¿no? O sea, está carísima, que llegas y que... Que desde tu tableta podías subir y bajar la luz. Es accesible y está al alcance de todos nosotros. Oye, pero ya ahorita, ¿realidad? Claro, realidad. Ahorita, por ejemplo, ya existen sensores para los focos. Ok. Y tú puedes crear ambientes en tu casa. Entonces, puedes poner un ambiente, digamos, más este... Con una luz más tenue en la cocina. O más alta en el... Digamos, en el baño o en tu cuarto. Y entonces, todos estos, digamos, sensores de luz, los tienes a través de una aplicación en tu celular. Ok. Y entonces, tú vas determinando los ambientes. Y, por ejemplo, cuando llegas a tu casa, le puedes dar una instrucción a Siri a través del celular y decirle, Siri, estoy llegando a la casa, prende la luz. Soy de la competencia. Bueno, lo podemos hacer... No te preocupes, lo podemos hacer a través de Android. No, 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 vamos a poder platicar. El chiste es que a través de comandos de voz, tú puedes decirle a tu casa que prenda o que apague las luces. Y lo puedes hacer desde tu aplicación. Puede ser, por ejemplo, también esta cuestión del gas, porque ya ves que luego te sales y dejas ahí que se te olvidó dejar algo en el lumbre. Por supuesto, fíjate que hace poquito Telcel lanzó con Startup México, con Zoom, que son unos emprendedores mexicanos que seguramente conoces muy bien el proyecto, una convocatoria para proyectos de Internet de las Cosas. Uno de los proyectos ganadores que fue incubado es precisamente un detector para el gas. No solamente para evitar fugas, sino porque a veces te estás bañando y se te acaba el gas a la mitad de la regadera y te mueres de frío. Bueno, pues este sensor lo que hace es detectar cuando se te va a acabar el gas, avisarla a tu compañía de gas y que tengas constantemente gas. Y ante cualquier fuga, cerrarlo. Entonces digamos que el Internet de las Cosas está presente en nuestra vida en cualquier momento en nuestra casa. Ok, entonces vamos pian pianito. Yo tengo mi celular y ya me late tener todo esto para que yo salga de la casa, chum, ya agarré y chum, ya apagué esto y chum, 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 ya está mi casa, bueno. Está conectada a través de cámaras, de vigilancia. Tú puedes poner una cámara en tu casa que te detecta caras y tú le pones nombre a cada cara. Entonces tú puedes estar de viaje, en la oficina, en el gimnasio, donde estés. Le pongo cámara y entonces, por ejemplo, si llega alguien desconocido y nada más están mis sobrinos. Te manda la alerta que hay una cara no reconocida a tu celular de que alguien entró a tu casa que no estaba previamente dado de alta por ti. Y en este caso la aplicación te permite que puedas hacer una llamada para que mandes policía. Bueno, la bronca es el que lleguen las policías, ese es el tema. Pero puedes hablar de tu casa de oigan qué pasó, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú tienes dado de alta que pueden entrar ocho personas a tu casa con reconocimiento facial y nombre. Si llega, o hasta dieciséis, si llega una persona que no está dada de alta y que tú no tienes reconocido, puedes hablar. A lo mejor la muchacha tiene un nuevo novio. Digo, no lo sabes y a lo mejor la cachas. Pero te manda una alerta en tiempo real a tu celular de ahí una persona con una cara no dada de alta. Estés donde estés. Oye, esto está maravilloso. Por ejemplo, ahorita que recién vivimos esto del sismo, pues que sepas, ¿no? Que muchas veces a lo mejor se saturó la red o X, Y, Z, que tú sepas dónde está tu familia. De manera remota puedes saber si tu casa está bien o no. Por ejemplo, hay un reloj inteligente para niños. Yo vi uno por aquí. Aquí está. La verdad se funciona súper bien porque funciona a través de una red 2G. Además tiene unos colores muy padres. Tiene colores padres. A los niños les encanta. Es un reloj inteligente que lo que hace es llamadas, recibir llamadas y mensajes de texto. Tú predeterminas 10 números para que el niño solamente pueda recibir llamadas de esos 10 números. O sea, para que no agarre un acosador y empiece a... Exactamente. Ya te entendí. Realmente es para la familia. Y además tiene un sistema GPS. Entonces tú, a través de tu celular, puedes saber dónde está ubicado tu hijo y puedes incluso destinar zonas seguras. Y si se llega a salir de esa zona segura, te manda una alerta al celular para que llames y veas qué está pasando. Entonces digamos que eso es una manera de estar... ¿Y esto ya está a la venta? Claro. O sea, ya lo pueden comprar a través de Telcel. La verdad es que sí. Y puedes estar conectado 100% con tus hijos todo el tiempo. Y te da tranquilidad y paz. Que eso es al final del día lo que el internet de las cosas quiere brindar. Eso está perfecto porque entonces ahorita que andas todavía... Todavía andamos con el temor de que... Estamos muy asustados. Tenemos el estrés postraumático. Y hay gente que no quiere o no quiere ir a su oficina o los niños todavía no saben si van a ir a la escuela. Pues qué mejor tener esto para que... Digo, nadie sabe qué va a pasar. Pero sí es importante tener... Estar conectado. Por lo pronto estar conectado. ¿Qué va a pasar? No es de nuestras manos. Pero estar conectado, sí. Totalmente de acuerdo. Oye, todo esto, todos los aditamentos, o sea, ¿nos podemos meter a qué página? Para que la gente pueda tener, este... Conocer... Se pueden meter a www.telcel.com La aplicación tiene un costo mensual. Diagonal internet de las cosas. Eso es muy importante. Dependiendo de cada uno de los aparatos, algunos están conectados vía wifi desde tu casa. Ajá. Y otros están conectados a la 4G. A la 4G, claro. Por ejemplo, a la red de tu celular. Entonces, por ejemplo, para el teléfono inteligente, tú puedes comprar un plan de prepago. Un plan de prepago muy sencillito. Un amigo como el que conocemos, ¿no? Porque funciona a través de un SIM card y tú decides ponerle el dinero que requieras. La verdad es que el uso de datos es muy bajo porque es 2G. Corre por 2G. Entonces, la verdad, el uso es muy bajo. También hay un Alcatel Track que es un sistema de GPS. ¿Lo tenemos aquí? Que tú se lo puedes dar. No, pero bueno, entonces no se preocupen. Vézcanse a la página. Alcatel Track. Es Move Track, así se llama. Y lo puedes poner en tus mascotas. Y también funciona con un SIM card. Entonces, también a través de GPS puedes saber dónde están tus mascotas. Sí, que ahora hubo tanto perrito. Así es, perdido. Y entonces, exactamente. Puedes rastrear tus mascotas, pero también puedes rastrear a tu bicicleta o a tu coche o a las llaves. O si vas de viaje a tu maleta, para que sepas siempre dónde está. Eso también funciona muy bien para estar conectado. Muy padre. Así es. Porque sí hay veces que uno pierde. O por ejemplo, las llaves. Yo se lo pondría a las llaves. No saben la cantidad de llaves que he perdido. Es un dispositivo muy pequeñito y también funciona con GPS. Lo puedes poner en todos tus artículos personales. Sí, lo vi en una revista. En la revista Only Santa Fe. Que por cierto, trae en la portada a Horacio Pancheri. Para que ustedes la puedan ver. Métanse a www.mundoejecutivo.com.mx Y ahí descargan la página completa. Y justo ahí viene ese. Me acuerdo porque es chiquito. Es muy pequeñito, lo puedes poner en tu bicicleta, en cualquier lado. Tu coche, donde sea, tus mascotas. Oye, ¿y qué tal de precio es? ¿Depende el aditamento? Mira, los precios van entre $799. Y a lo mejor el dispositivo más caro está en $3,500. Digamos que los precios están bajando. Todavía entiendo que a lo mejor no son accesibles para todos. Pero la idea es que al estar ya la tecnología aquí, va a ser mucho más sencillo que cada vez la podamos adoptar y adaptar. Todos los aparatos son muy intuitivos. Es para, digamos, for dummies, como decimos en inglés. Para iniciar. Exacto. No para iniciados, sino para iniciantes. Iniciantes tardíos como yo. Pero es muy fácil, la verdad, utilizarlo. Es absolutamente sencillo poder entrarle ya al internet a las cosas. Y en cuestión de garantía del servicio, o sea, tiene una vida larga, vamos a decir. Tiene una vida larga y digamos que el servicio y la garantía va en función de cada una de las marcas. Pero por supuesto que te lo otorgan y la idea es que te dure muchos años. ¿En dónde se encuentra? ¿En los portales de Telcel? Se encuentra en las tiendas de Telcel y en tiendas también departamentales. Perfecto. Y entonces, uno que quiera saber más, puede acercarse ahí a Telcel y que le explique cuál es, de qué se trata el internet de las cosas. De qué se trata el internet de las cosas y las soluciones para tener su casa o su familia conectada. www.telcel.com, diagonal, internet de las cosas, que es IOT, que es Internet of Things en inglés. Entonces, lo tenemos en Internet de las cosas y ahí puedes encontrar toda la información que necesites. También hay estaciones meteorológicas que te miden la humedad. Y si el CO2 es conveniente o no para, por ejemplo, ciertos bebés o ciertos enfermos y te dice que ventiles la casa. O sea, realmente toda tu casa puede estar controlada. La luz, los aparatos eléctricos, las cerraduras. Desde tu teléfono puedes abrir cerraduras, estés donde estés. Si se te olvidó dejarle la llave a cualquier persona, estando de viaje, puedes abrir la puerta de tu casa. Oye, ¿qué pasa si se te va la señal del teléfono? La idea, y qué bueno que me haces esa pregunta. Porque digo, por ejemplo, con el temblor a mí, por mi casa, yo me quedé cuatro días sin señal. Y todo el mundo me dijeron que sí había. Y no es reclamo, ¿eh? Que conste, pero sí le estoy preguntando como usuario. No, qué bueno que haces esa pregunta. La verdad es que el internet a las cosas requiere de una infraestructura que te permite estar conectado todo el tiempo. Telcel lleva años haciendo las inversiones necesarias para reducir la latencia y tener la mayor conectividad. Evidentemente, ante emergencias como el sismo, evidentemente podemos presentar fallas. Pero la idea es que, por ejemplo, a finales de este año, Telcel lanza el 4.5G. Que eso nos va a ampliar, digamos, la posibilidad del espectro y la posibilidad de que haya más dispositivos conectados. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita tenemos, en promedio, tres dispositivos conectados a la red por persona. Según datos de Naciones Unidas, para 2020 van a ser siete, en promedio, dispositivos conectados a la red. ¿Qué es eso? La hiperconectividad. Entonces, evidentemente, Telcel se está preparando desde hace años con inversiones importantes para soportar esa hiperconectividad de todos nuestros aparatos. Claro, porque además esto está evolucionando de una forma impresionante. Por supuesto, y vamos para allá todos. O sea, ya no vamos a dormir, oye. Vamos a estar conectados. Por estar apagando el foco y por estar prendiéndole a la llave del agua. Que la vida sea más sencilla y entonces desde tu cuarto puedas prender la luz del baño y te ahorras unos minutos. Pero hay que hacer ejercicio, ¿eh? Porque si no, todos vamos a estar bien panques. Tienes toda la razón. No, entonces tienen toda la razón y luego el colesterol se nos va a ir a los cielos. Entonces, no. Si hay que aplicarse, hay unas bonitas aplicaciones de ejercicio que desde tu casa... Una de siete minutos que está bien difícil, entonces... Ya lo sé, la conozco, está complicada, pero te hace muy bonitos brazos. Ahí está. Entonces, ahí está, amigas. También se vale que a partir de eso puedan... Me parece maravilloso que ahora podamos tener el control de las cosas sobre el internet. Y que el internet sea esa herramienta que nos permita que nuestros olvidos... Por ejemplo, yo con la llave. O bueno, que luego se te va el perro y sale corriendo. Entonces, que sepas dónde está el perro. Porque luego los vecinos ya te lo regresaron, pero ya resulta que se va más lejos y ya los vecinos ya no te lo van a alcanzar. O sea, no sé. O una maleta, ¿no? Que luego dejas ahí tirada y no te das cuenta. Yo creo que es una maravilla y qué bueno que lo están logrando a través de la red de Telcel. Y que, pues, se pongan las pilas, ¿verdad? O sea, que ahora ya tengamos un esperco más grande. Me parece maravilloso. Esa es la idea. Pues ahí está. Entonces, amigos, por favor, métanse ya a la página. www.telcel.com, diagonal, internet de las cosas. Ahí está, para que ustedes lo puedan checar y sepan cuáles. Y empiecen a probar y a probar. Para lo más seguro es que al rato vamos a tener más cosas porque nos vamos a dar cuenta de que queremos la vida más fácil y queremos ocupar nuestro tiempo de una mejor manera, sin ocuparnos de lo que nosotros ya estamos olvidando. Y ocuparnos de lo realmente importante. Exacto. Como es convivir con la familia, pasarla bien y vivir muy bien. Oye, pues, muchas gracias, Itzel. Encantada de haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí en La Buena Vida. Mira, no se vayan y despedimos en esta ocasión. Espero que en la próxima también nos platique porque hay muchas cosas de gadgets maravillosas que tiene Telcel. Entonces. Tenemos temas de salud, ciudades inteligentes. Mira, a ver, tienes mucho para que nos damos. Entonces, estuvo con nosotros Itzel, me llame que ella es RP de Telcel y regresamos aquí a La Buena Vida.